Vecinos del fraccionamiento Conventos 1 y alrededores en Guadalupe se reunieron la tarde de este lunes para bloquear la vialidad por ambos carriles de la carretera a Sauceda, donde denunciaron un terrible desabasto de agua. Este problema, explican, no es de días o semanas, sino de meses atrás, por lo que expresaron que es una locura que no hay agua ni para lavarse las manos en tiempos de contingencia, donde el recibo del adeudo de este servicio llega puntual y con una alta tarifa, pero el agua no llega. Pero ante la problemática comenté a mis vecinos, obtuve una respuesta formidable, ya nos verán aquí, se fueron a las instancias correspondientes, se visitó a cada una de ellas, tenemos la problemática no de un día, no de una semana, sino de bastantes meses atrás. Tenemos un desabasto terrible de agua. Cuando hay una presión moderada, solamente las primeras casas tienen y ni siquiera se les llena el tinaco. Y las calles de a fondo no tenemos ni gota de agua. El recibo nos llega súper puntual. Aumentaron las tarifas. Hay quien está pagando hasta más de 500 pesos el recibo. Y todavía, aparte de eso, no tenemos un servicio por el que estamos pagando. Se tiene que solicitar pipas particulares, que obviamente no nos cuesta 20, 30 pesos, sino otra cantidad similar para poder tener agua para los servicios básicos. Ahorita, en el tiempo de pandemia, es una locura que ni siquiera para lavarnos las manos. Como le digo, ya se hicieron las instancias a las autoridades correspondientes. Invitamos aquí, en este caso, a Giapaz. Vinieron las mismas respuestas de siempre. Nos dan un compromiso, pero honestamente lo vimos débil. ¿Llega el agua en la tarde algún día? ¿Algún día ha llegado por la tarde? No nos llega. Entonces, como le digo, ya se buscaron las autoridades correspondientes. No hemos tenido respuesta. Por eso nos orillaron a hacer esto. Pedir una disculpa a terceros que llegamos a afectar. Y ahorita tuvimos un par de incidentes, varias veces nos quisieron echar los automóviles encima. Entendemos, pero también que se pongan en nuestro lugar.